Esas líneas divisorias, muchos me han visto pasar Los gringos saben mi nombre, solo el que les quiero dar Ni siquiera se imagina, cual es mi nombre en verdad Tres tropezos en mi vida, no me han logrado tumbar A los que están esperando, sentarse aquí en mi lugar Les va a sudar mucho el cuero, que en verdad les va a costar Por abuso de poder, me hacen falta dos hermanos Eran Marcos y José, los dos eran buenos gallos Yo los guardo en mi memoria, nunca podré olvidarlos Esos años en prisión, fueron un curso muy largo Y la vida me enseñó, los errores no están caros Por eso ahora que estoy libre, la moneda se ha volteado Me acuerdo de Mexicali, me acuerdo de un trago amargo Querían secuestrar a mi hijo, y le tocó a mi cuñado No secuestren a inocentes, si es a mi al que andan buscando Solo quiero agradecerle a un hombre muy conocido Su nombre no lo diré, va para el desconocido Como puedo agradecerle, todo lo que ha hecho conmigo Para el que me quiera ver, ando en carros importados Tomando whisky y coñac, paso la vida gozando En Mazatlán y Las Vegas, lo voy a estar esperando Ahí quedó el correo del tacuache compadre